Hoy fue detenido José Guadalupe Rodríguez Castillo, mejor conocido como el 15 o Don Lupe, y quien sería el responsable de dar la orden a policías municipales de Tecalitlán, Jalisco, de entregar a los italianos Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Chimino al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la PGR, José Guadalupe es el líder regional del cártel Jalisco en la zona sureste del estado y tenía la nómina del crimen organizado a policías de Tecalitlán. El 31 de enero, los primos Antonio Russo y Vincenzo Chimino salieron rumbo a Tecalitlán en busca de Rafael Russo. Quien había desaparecido horas antes. Ahí fueron detenidos por policías municipales quienes los entregaron al cártel Jalisco por instrucciones de Hugo Enrique Martínez, exdirector de la policía municipal de Tecalitlán y quien se encuentra prófugo. De acuerdo con las declaraciones de los policías municipales, el crimen organizado les pagó mil pesos por la entrega de los italianos. A pesar de que ya han pasado seis meses de la desaparición, en Nápoles los familiares de los italianos mantienen la esperanza de que regresen vivos. Lo único es que hagan de todo para que hable, para que ese señor hable, para que diga la verdad y para que pueda cesar finalmente todo el sufrimiento de enteras familias. Porque como usted sabe, aquí no se trata de una sola familia, más se trata de tres familias. Entonces son mucha gente que andan sufriendo de más de seis meses. Estoy muy contento porque así nos dieron claridad, que no se olvidaron del caso y que finalmente hay alguien que de verdad quiere hacer su trabajo. Además de la detención de José Guadalupe, se informó que fue recuperada una de las camionetas donde viajaban los italianos. El vehículo fue encontrado en Apatzingán, Michoacán. Tenía placas de la Ciudad de México. Hay un patrón de conducta respecto del cárter Jalisco Nueva Generación. Es lo que hemos detectado, Ciro, que regularmente estos eventos se dan en Jalisco, pero se intentan deshacerse en evidencia y nos las empiezan a repartir en distintos estados. También se han cateado dos ranchos relacionados con José Guadalupe Rodríguez. Las propiedades se encuentran en una zona serrana y de difícil acceso entre los municipios de Tecalitlán, Jalisco y Tepalcatepec, Michoacán. Los quiero mucho y como ellos ya saben que aquí seguimos la lucha hasta la última fuerza que nos quedan, hasta que se encuentren. Difícil, difícil, como sea, los italianos desaparecieron los últimos días de enero, hace seis meses. Queda la esperanza allá en la zona de Nápoles. Además de la detención de José Guadalupe, se detuvo a su hijo, José Rodríguez Doroteo, quien también sería parte del cártel Jalisco Nueva Generación y estaría involucrado en delitos de lavado de dinero. Todo esto de acuerdo con las autoridades. Las autoridades informaron que siguen dos líneas de investigación por este caso. Por un lado, investigan si unos señores, Rafael Russo, el padre y tío de los otros dos italianos, fue detenido por el crimen organizado para cobrarle derecho de piso, pues ya lo tenían identificado como un comerciante ilegal en esa zona de Jalisco. La otra línea sería si Rafael Russo le habría vendido maquinaria pirata a una persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y lo habrían detenido y quizá matado en represalia por este negocio fraudulento.